Cordial saludo, mi nombre es Fausto Sáenz Jiménez y continuando con todo este proceso del plan de capacitación técnico virtual del proyecto Ares Protegidas y Paz, les doy la bienvenida a una nueva sesión la cual está enfocada a la temática de investigación cuantitativa. En uno de los videos anteriores habíamos visto o habíamos charlado acerca de la investigación cualitativa. En este caso cuando hacemos referencia a la investigación cuantitativa es un proceso mucho más secuencial, es decir que tiene unas etapas un poco más definidas con respecto a la investigación cualitativa. Tiene un carácter mucho más estricto y la idea es poder probar los resultados a partir de la información que podamos obtener y para esto es, o digamos que es, esta investigación cuantitativa nos permite construir y demostrar teorías o hipótesis. Se esfuerza por ser controlada generalmente a partir de experimentos u otro tipo de aproximaciones y lo que busca es excluir la incertidumbre y minimizar el error dentro de la investigación. Pone un énfasis grande en la objetividad del estudio con miras a la replicabilidad, es decir que se basa en definir unos métodos muy precisos que puedan ser repetidos en otros territorios o en otros momentos. Y busca también explorar en muchos contextos relaciones de causalidad, es decir de relaciones de causa-efecto entre distintas variables. Adicionalmente pretende a veces la identificación de leyes universales y también la generalización de ciertas temáticas. La investigación cuantitativa se basa en el método científico que parte de las observaciones sobre un fenómeno natural, en el caso de los trabajos o en los enfoques que estamos desarrollando desde el proyecto Áreas Protegidas y Paz. Y estas observaciones permiten el planteamiento de unas preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación también a su vez permiten el planteamiento de hipótesis, que la idea es que puedan ser probadas a través de unos diseños de investigación o unas metodologías muy concretas. Posteriormente, después de implementar esos diseños de investigación, esas metodologías en campo, la idea es que los resultados nos lleven a unos análisis, a una discusión y a obtener unas conclusiones sobre la pregunta o la problemática en particular que queremos evaluar. La importancia de poder plantear las preguntas de investigación, pues se enfoca a que podamos delimitar el problema de investigación al que nos referimos, concretarlo de una manera un poco más práctica, con miras a formalizar la investigación y como mencionábamos anteriormente, a que pueda ser replicado en otros contextos esa misma investigación o esa misma revisión de esa problemática. Esas preguntas deben tender a ser orientadas a cuestiones específicas considerando que necesitan operacionalizarse, es decir, que se definan unos diseños y unas metodologías específicas para resolver dichas preguntas. Acá es muy importante el estado del arte o la revisión de la literatura que se ha generado con respecto a la revisión de esos problemas de investigación o a responder dichas preguntas planteadas en dos sentidos, porque lo que se ha investigado anteriormente va a ser una referencia en torno a lo que queremos resolver, es decir, es necesario hacer una revisión de la literatura existente con respecto a esa problemática o esa pregunta, y adicionalmente a la teoría que habrá de guiar el estudio, es decir, un marco teórico, conceptual o referencial de lo que queremos evaluar. En cuanto a las hipótesis y las variables, vamos a hacer referencia inicialmente al concepto de hipótesis. Cuando nos referimos a hipótesis, corresponde a aquellos enunciados con valor de verdad que describen posibles causas, razones o soluciones a las preguntas o a las problemáticas que hemos planteado, y pueden definirse una o varias hipótesis a partir de esos problemas. Estas hipótesis deben generarse antes de la recolección y el análisis de datos, porque de alguna manera son las que van a guiar la investigación y la mayoría de las hipótesis están formalizadas o son exploradas en condiciones de experimentación o cuasi-experimentación. Sin embargo, cuando nos referimos a problemáticas o a preguntas que se enfocan en temáticas ambientales o de la naturaleza, es muy difícil, digamos, controlar las condiciones en el caso en que nos referimos a términos experimentales. Entonces, esas hipótesis también podemos plantearlas en procesos o en modelos de investigación que no necesariamente hacen referencia a una experimentación. En cuanto al tipo de variables, podemos identificar cuatro grandes tipos. Tenemos variables nominales que corresponden a aquellas que son valores que identifican categorías que no están jerarquizadas de una manera particular, es decir, que no tienen un orden preestablecido, como por ejemplo el sexo. Tenemos otras variables que son de características ordinales, es decir, cuyos valores identifican categorías que pueden estar jerarquizadas de una manera particular, como por ejemplo el nivel educativo, primaria, bachillerato, universitario o cuando hablamos de clases de edad, es decir, inmaduro, juvenil, adulto. Estas son, estas dos corresponden a variables cualitativas. Tenemos otro tipo de variables que hacen referencia a variables de intervalo, que son aquellas variables numéricas cuyos valores pueden analizarse a partir de un estándar de medición fijo. Generalmente en esta tenemos pues unos números decimales que son los que describen esas variables. Y tenemos otras variables que son las de razón, que son aquellas variables numéricas con datos de intervalo en los que el cociente o razón entre dos medidas tiene sentido. Es decir, que tiene un cero. Entonces acá tenemos la distancia, la altura o el peso. Entonces podemos tener unas medidas también de datos decimales en este tipo de variables. Volviendo al tema de las hipótesis, es importante referenciar que éstas deben someterse a una prueba mediante un diseño de investigación apropiado. Y este pues puede ser experimental o no experimental. Cuando nos referimos a un modelo de investigación, un diseño de investigación experimental, hace referencia a aquellas investigaciones en donde controlamos de alguna manera algunas de las variables, como la temperatura, como la humedad, entre otras. Generalmente estos se desarrollan en laboratorios o digamos con, puede ser también en campo, pero con unos tratamientos previos que permiten controlar algunas de esas variables que podrían afectar a la variable de respuesta. Y cuando nos referimos a aquellos diseños de investigación no experimental, corresponde a esos diseños transversales o longitudinales que generalmente no incorporan un ajuste de esas condiciones o el control de esas variables. Y pues digamos que acá incorporamos esa condición diferencial que se puede presentar en el ambiente en el modelo de investigación. Estos digamos tipos de investigación pueden ser de característica tendencial, es decir, el paso del tiempo en categorías. Podemos verlo también a nivel de subpoblaciones o grupos específicos o a nivel de subpoblaciones específicos. Generalmente cuando estamos haciendo evaluaciones o investigaciones que hacen referencia a variables de la naturaleza, no podemos hacer una evaluación completa de, digamos, de toda la población que tenemos de una especie en particular o de un bosque en particular, por lo que es necesario establecer una selección de muestras. En general, esa selección de muestras se hace a partir de ecuaciones que involucran una serie de parámetros como medidas de tendencia central, entre los cuales tenemos la media o el promedio que hace referencia a esos valores medios que se obtienen sumando la cantidad, la totalidad de los datos dividiendo por el número de datos que tenemos. También a la desviación, que es aquella medida que nos ofrece información sobre la dispersión de una variable o la separación que existe de este valor con el valor promedio. Tenemos el tamaño de la población, que hace referencia a la cantidad de individuos, por decirlo de alguna manera, o a la cantidad de datos que tenemos dentro de nuestra muestra. Y también hay que considerar el margen de error, que es el rango de valores por encima o por debajo de los resultados reales que podemos obtener dentro de nuestra investigación. El cual también está a su vez muy relacionado con el nivel de confianza de nuestros resultados, que en estadística se refiere a la probabilidad con la que podríamos asegurar que el parámetro a estimar o la variable a estimar se encuentra dentro de un intervalo previamente estimado de confianza, que generalmente corresponde al 90% o al 95%. La selección de las muestras también podemos hacerla de diversas formas. Podemos hacer una selección de muestras probabilística, en donde todos los individuos dentro de una población van a tener la misma probabilidad de ser escogidos dentro de la muestra. Acá tenemos, digamos, arreglos diferenciales como aleatorios, estratificados, sistemáticos, conglomerados, o arreglos de multinivel que nos permiten cumplir con ese supuesto de que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ser escogidos. O pueden ser arreglos no probabilísticos, en donde no todos los individuos tienen la misma probabilidad. Acá, pues, estos diseños pueden ser o accidentales o por conveniencia, o porque tienen un propósito específico, es decir, que se enfocan a casos particulares o que quieren evaluar, por ejemplo, la variación máxima de una variable particular u otro tipo de aproximaciones. Los tipos probabilísticos son los más comunes en el análisis cuantitativo y, pues, deben contemplar un acercamiento diferente al problema de la representatividad y la relevancia que queremos darle a la investigación. Una de las etapas más trascendentales en el método científico y en la investigación cuantitativa es la recolección de datos. Es cuando vamos a campo y empezamos a registrar la información de la variable de estudio y, pues, cualquier decisión crítica que vayamos a hacer sobre el proyecto o sobre la lógica del mismo debe efectuarse antes de la recolección de datos porque, pues, obviamente esto afectará el desarrollo, la metodología y los resultados posteriores que podamos recoger. Entonces, todo lo que tenga que ver con el diseño de muestreo, la metodología, las preguntas de investigación, las hipótesis que se vayan a plantear, es importante definirlas previamente para evitar errores en la recopilación de los datos, ya que es difícil posteriormente regresar, en algunos casos, a tomar datos en segunda instancia. Tiene la mayoría de los casos parámetros y procesos de recolección estandarizados que deben cumplir con unos criterios específicos. La recolección de datos podemos hacerla a través de distintos métodos. Puede ser realizada por un único investigador, por el mismo participante, o también a través de unos equipos de investigación, los cuales pueden ser, por ejemplo, a través de entrevistas personales o telefónicas. Y también pueden realizarse de manera automatizada utilizando distintas plataformas como las que hemos visto a través de iNaturalist o iBird, o a través de las bases de datos globales como las de GBIF o las del SIP, en donde se almacenan esos datos que se registran de manera personalizada o individual en una gran base de datos para poder ser analizada posteriormente. En cuanto al análisis de esa información o de los datos recopilados, pues tenemos también diversas aproximaciones. Podemos tener métodos de análisis descriptivo, que lo que nos muestran es un poco más cómo es la dispersión de esos datos, cumpliendo alguna serie de requisitos o de supuestos, simplemente para evaluar, por ejemplo, los valores máximos o valores mínimos o los valores promedio. Tenemos también unas aproximaciones comparativas, en donde generalmente planteamos pruebas de hipótesis y la idea es comparar los datos que obtenemos con varios valores de referencia. Aquí tenemos pruebas como la de chi cuadrado, las pruebas de T o las pruebas de Z, las pruebas Z o el ANOVA, que nos permite ver precisamente esa comparación entre valores promedio y también entre distintos tratamientos. O podemos tener unas aproximaciones también combinadas entre exploratorias y descriptivas. Aquí cuando hacemos referencia a sus análisis exploratorio de datos, nos corresponde un proceso de investigación en el que se usan estadísticas de resumen o herramientas gráficas para conocer los datos y comprender un poco más cómo se establece. Acá tenemos distintos tipos de aproximaciones, como los análisis de clúster o de agrupamiento, en donde a partir de los datos empiezan a agruparse las distintas series de datos según los resultados. Tenemos también análisis correlacionales que consisten en procedimientos que nos permiten determinar si dos o más variables están relacionadas. Y también análisis de regresiones, que corresponden a técnicas que nos permiten calcular la relación estimada entre una variable generalmente dependiente y una o más variables explicativas. Y este análisis de regresión adicionalmente nos permite modelar la posible relación entre las variables elegidas y predecir valores basándose en el modelo final. Tenemos otras aproximaciones, como los métodos de análisis causales, que permiten evaluar esa relación de causa-efecto entre variables, en donde tenemos distintas aproximaciones, como las aproximaciones bayesianas o las que ya habíamos mencionado en cuanto a la regresión y la correlación. También tenemos métodos de análisis espaciales, en donde podemos evaluar las correlaciones entre variables espaciales, o también lo que se conoce como el análisis de redes sociales, que permite precisamente modelar o estudiar esos fenómenos sociales de unas variables determinadas. Muchas veces estas bases de datos cuentan con un gran conjunto de información que hace difícil su análisis. Entonces, recientemente se ha generado una nueva herramienta que es la minería de datos, que es precisamente el proceso de hallar anomalías o patrones o correlaciones entre un gran conjunto de datos para predecir posibles resultados. Y estas aproximaciones emplean una amplia variedad de técnicas en donde se puede utilizar esta información para incrementar, por ejemplo, ingresos en el caso de variables económicas u otro tipo de aproximaciones. Estos métodos de análisis, entonces, se enfocan en la generación de conocimiento y es importante considerar que para usar estos métodos se deben cumplir una serie de criterios. En el caso de las aproximaciones de chi cuadrado, pues funciona para el caso de variables de tipo de intervalo o razón y podemos utilizar esa aproximación si nuestros datos tienen una distribución normal. Es decir, cuando los graficamos en plano cartesiano, estos datos tienen una forma de campana y una forma simétrica, una distribución simétrica. También a partir de aproximaciones como las de criterio, en donde varias hipótesis pueden ser analizadas con técnicas paramétricas y no paramétricas. Aquí nuevamente tenemos que considerar el cumplimiento de esos supuestos para utilizar una u otra técnica. En el caso de las técnicas paramétricas, pues los datos deben tener una distribución normal y cumplir con el supuesto de la homogeneidad de varianza. Si nuestros datos no cumplen estos supuestos, pues es necesario utilizar otras técnicas estadísticas no paramétricas para poder obtener resultados que nos permitan evaluar la variación en nuestra variable de respuesta. Generalmente, pues una u otra técnica va a arrojar unos resultados diferentes y pues nuestra labor como investigador es escoger la más adecuada considerando la calidad de nuestros datos. Y pues finalmente agradecemos su participación en esta nueva sesión del Plan de Capacitación Técnica Virtual del Proyecto de Áreas Protegidas y Paz y estaremos atentos a resolver cualquier inquietud sobre las temáticas presentadas el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.